Y este año apoyemos los nuestros, feliz Navidad y un próspero año nuevo, venido a Barranca Bermeja. Con este mensaje, el alcalde de Barranca Bermeja, Ariel Echeverry Serrano, le dio inicio a una de las épocas más esperadas del año, así como la inauguración del encendido del alumbrado navideño, cuyo acto central tuvo lugar en el malecón del Cristo Petrolero. Muy rico, muy sabroso, verdad que se fajó el alcalde allá con el arbolito allá bien grandote, nunca lo habían hecho. Bien, gracias a Dios, muy alegre, muy contento, complacido con todo este personal aquí, con todo, muy, mejor dicho, contento aquí con mis dos hijos. Los cielos se llenaron de explosión y mucho color, donde cientos de barranqueños llegaron a recibir este mes, donde esperan unión familiar, reconciliación, esperanza y alegría. Muy chévere, que disfrutar con los niños, que son los que más disfrutan de todas estas actividades, ellos que no entienden la realidad de la situación, al menos que disfruten ellos. Sí, recibir diciembre, que es el mes de la alegría, gracias a Barranca Bermeja, al señor alcalde, por este recibimiento. Llegó diciembre, para muchos un mes de nostalgia, para otros, de esperanza de recibir un nuevo año con mejores condiciones para todos. Esperando que las cosas cambien para Barranca Bermeja, esperemos que este diciembre no sea amargo para mucha gente, que sea muy alegre, deseándole lo mejor a muchos barranqueños y que cambien las cosas para nosotros, como barranqueños. No, muy rico empezar Navidad de esta forma, la verdad que el pueblo barranqueño ha acogido al llamado que le hizo nuestro alcalde, el doctor Dario Echeverry, interesante, importante para toda la comunidad. En el malecón del Cristo Petrolero se incendieron las luces de Navidad, con el pesebre mecatrónico, juegos pirotécnicos y el show musical a cargo de la Escuela Infantil de Cafaba y la Escuela de Formación de la Comuna 1, además de presentaciones artísticas.